Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, en realidad la alerta viene sobre todo en lo que es el centro-este de la provincia. Hoy, si bien hemos tenido periodos inestables, se ratifica que va a haber un fin de semana con mucha inestabilidad, sobre todo en el centro-este de la provincia, afectando los departamentos de Adolfo Alcina, Avellaneda, Pichimahuida, San Antonio Este. Y bueno, se continúa la alerta amarilla ratificado por el Servicio Meteorológico Nacional. El domingo 24 es un día donde la gente suele juntarse por los festejos de Navidad. ¿Qué se recomienda para ese día? Bueno, primero seguir en lo posible las páginas oficiales donde se pronostican estos fenómenos. Y bueno, a la población decirle que bueno, en caso de tormenta, porque la alerta es por tormenta, es viento fuerte, o sea que mantenerse en espacios cerrados, no transitar en los momentos en que está ocurriendo este fenómeno, ya que puede haber caída de graniza, fuertes vientos, que puede producir caída de tendido eléctrico, rama. Y bueno, todos los inconvenientes que estos fenómenos producen. Desde la provincia se va a acompañar, desde Protección Civil, ¿no? En el caso de que surja alguna cuestión de riesgo. Sí, nosotros mantenemos una guardia durante todo el fin de semana, en contacto permanente con la gente de la Autoridad de Cuenca, y con la Dirección de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, que tienen un monitoreo 24-7 de lo que está pasando en toda la región, en todo el país. Tenemos contacto, como te digo, con Marcos Saucedo, que es el Director de Pronósticos, y con la gente de los pronosticadores y los meteorólogos que están de guardia durante todo el fin de semana. ¿La articulación también con los municipios es muy importante? Sí, es así. Tenemos grupos donde, por supuesto, alertamos a los municipios, a las localidades que pueden llegar a ser afectadas, para que ellos tomen los mismos recaudos y las recomendaciones que nosotros emitimos, desde las páginas oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia, y a través de los grupos que ya están protocolizados como avisos para los intendentes, comisionados de fomento y población en general. Gracias. 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 Gracias.